¿Cuál es el parte de la novedad? Bueno, las actividades de novedades que tenemos en cuanto a la que ha realizado el personal policial durante el fin de semana. Tenemos que durante el fin de semana efectivos de la Comisaría Primera y también efectivos de la Comisaría Sexta han desarrollado diferentes controles vehiculares en cada una de sus jurisdicciones teniendo como resultado el secuestro de 70 motocicletas por infracción a la Ley Nacional de Tránsito. Todos estos rodados fueron trasladados, finalizados el operativo, hacia el corralón municipal. También tenemos otros procedimientos realizados por el personal policial durante el fin de semana. Lo más importante tiene que ver con una aprehensión realizada por el personal de la Comisaría Décima durante el fin de semana. Ha demorado a un menor de 16 años de edad. Este jovencito estaba intentando ingresar a una vivienda con intenciones de cometer un ilícito. Fue aprendido, infraganti y puesto a disposición de la justicia de menores en turno. También el personal de la Comisaría Segunda, anoche a las 23.10, aprendió a Juan Andrés Rodríguez de 31 años de edad. Esta persona fue interceptada cuando circulaba en la vía pública con una mochila la cual contenía en el interior diferentes elementos de grifería, también elementos de electricidad. No pudo acreditar su propiedad y procedencia, así que bueno, fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la justicia en turno. Durante el fin de semana también se ha llevado a cabo un operativo que tiene que ver con los partidos preparatorios por el torneo Federal A. En este sentido, en el estadio Bicentenario ha participado allí el equipo de San Martín de Tucumán y San Lorenzo de Alén. El operativo se ha desarrollado con total normalidad. En este sentido, mientras se desarrollaba el partido, efectivos de las unidades especiales y también el personal de Jefatura de Zona Norte, estaban llevando a cabo un operativo en el puesto caminero El Bortesuedo. En este lugar interceptaron allí una camioneta, una cangú con cuatro ocupantes. Al momento de hacer la requisa de este rodado, se procedió al secuestro de 20 gramos de marihuana, por lo cual fue convocado allí al lugar el personal de Drogas Peligrosas que encontró la veracidad de este procedimiento, bueno, se trataba de marihuana. También minutos después, el personal de la Comisaría de Santa Rosa, mientras realizaba un control vehicular por la avenida Presidente Castillo, un vehículo, un Renault Clio que intentó darse la fuga de este operativo, fue interceptado. Al momento de ser interceptado, estas personas que eran también de la provincia de Tucumán intentaron darse la fuga a pie. Igualmente fueron aprehendidos por el personal policial. Al momento que se les requisa las pertenencias, tenían en su poder 45 gramos de marihuana, conforme fue contratado también por el personal de la Dirección de Drogas Peligrosas. Y también, pasando a otro tema, el viernes se hizo un rastrillaje en la zona de Ambato por una chica desopresida por el alude de Rodeo. ¿Cómo resultó este rastrillaje? Bueno, este rastrillaje que se ha hecho con 80 efectivos por todo lo que es la vera del río Ambato, ha finalizado un sin novedades de importancia, ¿no? Se ha hecho la búsqueda, se ha realizado la búsqueda de Carolina Sal, a cargo del operativo estuvo el jefe de policía en el mismo lugar donde se hacía el rastrillaje, pero bueno, sin novedades de importancia que tengan que ver con el hallazgo de estas personas que están faltando desde hace un tiempo, ya no, desde que fue la catástrofe de allí en el Rodeo. Gracias.